Bienvenidos a este tercer bloque y vamos a ir con un par de noticias de eventos de tecnología muy interesantes a los que pueden asistir. Uno de ellos es el Campus Party Argentina 2016. Este evento se va a realizar en Tecnópolis en octubre del 26 al 30 de octubre y promete ser el evento global más importante de tecnología. Ofrece más de 450 horas de contenido, 6 escenarios en simultáneo, 3 zonas de talleres, diferentes temáticas y todo esto no es gratuito, lamentablemente, pero bien vale la pena invertir lo que sale en la entrada porque va a haber unos 5.000 asistentes con los cuales también podemos hacer intercambio y networking. Va a haber más de 200 startups o empresas que están naciendo en el mundo de la tecnología. Como dijimos, hay talleres, jacatones, que son estos encuentros donde no solo se aprende, sino que se pone en práctica de forma concreta lo que se aprendió para generar productos, para generar proyectos que sean viables y como están hechos en forma colaborativa entre muchas personas que son de distintas disciplinas, realmente resultan proyectos muy interesantes. Esto, como les dije, se va a realizar en Tecnópolis del 26 al 30 de octubre, ya está abierta la inscripción y la página es argentina.campus-party.org, pero si ponen en el buscador Campus Party Argentina, les va a salir. Y los temas son Big Data, creatividad, innovación, tecnología, emprendimiento, e-commerce, astronomía, realidad aumentada, seguridad y redes sociales, robótica, software libre, ciudades inteligentes. Así que hay muchísimo para aprender, ahí va a estar todo lo nuevo y las empresas más importantes del país y de la región para contarnos cuáles son las innovaciones. Si alguien va al Campus Party, yo espero poder ir al menos uno de los tres días. Si sos del interior, sabés que podés venir con carpa, porque por eso es Campus Party, va a haber un lugar para que se armen las tiendas, las carpas para la gente del interior que pueda alojarse en el mismo predio de Tecnópolis y que no tenga que desplazarse hasta un hotel o hasta el centro de la ciudad. Porque Tecnópolis está bastante alejado en el borde de la ciudad. Ya si bien es provincia, está en el límite de la Avenida General Paz que divide provincia de Capital. Y el segundo evento que tenemos para compartir, ya no es presencial, sino que es virtual, es el VI Congreso de Educación y TIC, la Escuela del Futuro. Este congreso está organizado por Accélere Consultora Educativa, una red de docentes, y tiene ya 8.400 asistentes. Empezamos ayer con las ponencias. Las ponencias se publican en formato de video, así que se pueden ver en cualquier momento y en cualquier lugar. Va a haber más de 20 conferencistas. Y luego de cada una de las ponencias se abre un foro de discusión, en el cual los asistentes pueden dejar sus preguntas al disertante, comentarios, aportar nuevo material. Y luego, como cierre de este congreso, de esta instancia virtual del congreso, vamos a hacer una jornada presencial que se realizará acá en la Ciudad de Buenos Aires a fines de octubre o al sumo primeros días de noviembre. La semana que viene esperamos poder darles más detalles. Y que va a tener también talleres prácticos y concretos para educadores de todos los niveles. También para esa jornada presencial está abierta la convocatoria, así que si sos profesional, docente o especialista en el área de las TIC, de las tecnologías, de la información y de la comunicación, y tenés algún proyecto o tema que aportar a los educadores, serás muy bienvenido. La página web es congresoedutic.com y ahí te esperamos para que te inscribas como asistente. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada y lo podés hacer desde casa. Y algo que quería compartir, una noticia que salió en el diario Clarín, que habla de cómo la formación y las condiciones laborales de los directores de escuela se encuentran de manera bastante preocupante. Esto se hizo en una encuesta que hizo la Universidad de ITELA. Salió a la luz que los directores son, en la media, en la Argentina, mayores que los del resto de la región, pero que a su vez tienen escasa formación. Y esto genera que la mirada no esté puesta especialmente en el aprendizaje y en mejorar la educación, sino que a veces se pierde en cuestiones banales como, o no banales, pero secundarias de la escuela, como puede ser el equipamiento, la infraestructura, si la comida que se sirve en el comedor es adecuada o no. Y sobre esos temas hay otras personas que pueden colaborar en la escuela, pero el director debería focalizarse en lo que es la educación y en generar proyectos que se hagan en su escuela que tengan que ver con la aplicación práctica y significativa de los saberes que los niños y jóvenes necesitan. Y como decía Alejandro Reina en el bloque anterior, cuando uno hace un emprendimiento, parte del éxito es que responda a una necesidad social. Bueno, Excelere Consultora Educativa es una red de docentes que fue creada hace 11 años sin fines de lucro, con el ánimo de intercambiar experiencias, de compartir información y de brindar asesoramiento y cursos. Tenemos algunos cursos, obviamente, que son rentados porque es lo que sostiene el funcionamiento de la red, pero tenemos muchos cursos gratuitos. Y en este momento queremos abrir una convocatoria para docentes que quieran hacer en forma totalmente becada, es decir, sin invertir nada, tres propuestas distintas. Una es la diplomatura en educación a distancia. Esta es una diplomatura que tiene seis módulos y se abarcan los temas desde cómo crear un aula virtual hasta cómo generar el material didáctico digital para armar las clases en esa aula virtual, cómo generar un proyecto de educación a distancia en forma integral, cómo hacer videotutoriales, cómo hacer podcast, cómo editar imágenes y audios para subir a esta aula virtual, cómo enlazarlos en las redes sociales, cómo hacer la difusión de este proyecto y la venta de ese proyecto con los sistemas de cobro de los cuales hablamos antes, cómo hacer para contactar a la gente y cómo diseñar una newsletter que recoja esa información del proyecto que estamos realizando. O sea que empezamos con gente que no sabe nada de educación a distancia y en seis meses les brindamos los conocimientos y capacidades para que puedan montar su propia escuela online o hacer este trabajo para otros. Bueno, vamos a ofrecer cinco becas para esta diplomatura de educación a distancia a docentes que tengan experiencia en el dictado de clases presenciales o virtuales que estén interesados en realizar esta diplomatura y en volcar después lo aprendido también a la comunidad. O sea que parte de lo que se les pide es que completen la diplomatura, que son seis módulos, pero lleva más o menos un año porque entre un módulo y otro se toma cierto descanso y tiempo para aplicar lo aprendido y que después puedan dictar esa diplomatura a otra gente como ellos para que también puedan recibir esta formación y así ampliar la posibilidad de llegar a más gente. Dentro de los docentes que se postulen van a tener prioridad los directores de escuela justamente porque nos parece que son las personas que más, digamos, necesitan a veces esta formación pero que están en condiciones de replicarla y de convocar a otros a que sigan ese proyecto que están generando. Así que si desean inscribirse van a enviar un correo electrónico adjuntando su currículum vitae y por qué quieren hacer esta diplomatura a excelere.consultora.gmail.com y en el término de aquí a diez días vamos a elegir a esas cinco personas que van a poder hacer esta diplomatura totalmente gratis. Y los otros dos cursos que ya son cortitos son de apenas un mes un mes y medio de duración son el de edición de videos y el de edición de audios. Estos, si bien también están destinados a docentes pueden hacerlo también emprendedores y que van a aprender en edición de videos desde cómo crear su canal de YouTube cómo personalizarlo cómo ponerle las imágenes correspondientes cómo subir en forma práctica un video pero cómo generar que ese video sea visto por mucha gente cómo ponerle las etiquetas todos los datos que corresponden las miniaturas personalizadas esas imágenes chiquitas que vemos con el título del video para que sea algo profesional y prolijo y luego cómo editar videos con distintos programas gratuitos no van a tener que comprar ningún programa y cómo terminar ese video y subirlo a la web y compartirlo. Esto puede servir obviamente para la educación pero también decíamos para hacer el marketing y la difusión de un emprendimiento de un negocio o de un proyecto y el de edición de audios lo que vamos a trabajar es cómo grabar un audio con distintos dispositivos cómo convertirlo según el formato que tenga porque a veces los dispositivos no graban en MP3 que es lo que funciona en casi todos los dispositivos electrónicos entonces cómo convertir esos archivos que a veces nos da nuestro celular que tiene una terminación muy rara y que no los podemos reproducir y cómo ese audio editarlo cortarlo, borrarle los ruiditos limpiarlo ponerle una cortina musical al comienzo, al final y durante el transcurso del audio pero más bajita bueno, este tipo de edición de audio cómo subirlos a la web y cómo compartirlos y esto nos puede servir a todos a los profesionales para dar a conocer sus ideas cómo generar un canal de audios o de podcast que llegue a mucha gente y obviamente a los docentes para transmitir su información también para cada uno de estos dos cursos edición de videos y edición de audios va a haber cinco becas disponibles y se inscriben de la misma manera enviando un correo electrónico a excelere.consultora.gmail.com y esperamos que les resulte útil y práctico bueno, para terminar este programa de hoy les cuento que la semana que viene hay una fecha muy importante para las personas de la comunidad judía que es Rosh Hashanah que es el fin de año judío estamos celebrando la llegada del año 5.777 y esto es el 3 de octubre la semana que viene y en esta fiesta que comienza con la celebración del año nuevo que después de 10 días de reflexión y meditación en la cual se hacen diferentes celebraciones y actividades como por ejemplo escuchar el toque del shofar ese cuerno de carnero que funciona como despertador de almas se dice que si escuchamos el toque del shofar nos llega hasta la parte más interna de nuestro ser y nos despierta es como un despertador y nos ayuda a pensar y hacer el balance de lo que vivimos y a ver a qué personas le faltamos porque cometimos alguna omisión o algún error y que podamos solucionarlo y enmendarlo para que el día de Yom Kippur que es el día del perdón podamos estar tranquilos de que aquellas personas a las cuales nosotros porque el día del perdón Dios nos va a perdonar los pecados o los errores que cometimos contra él pero los que hicimos contra otras personas los tenemos que nosotros sanar y conseguir ese perdón y esta fiesta como todas las fiestas judías tiene mucho que ver con la comida en la fiesta de Rosh Hashanah se come pescado y se solía servir ya no se sirve así pero la cabeza del pescado ¿por qué? porque es un deseo de que este año seamos cabeza y no cola tiene mucho que ver con el liderazgo en esta fiesta se come manzana y miel y se desea Yanatova Umetuka que quiere decir que tengas un año bueno y dulce por eso se come la manzana con miel como simbolizando y haciendo concreto esta dulzura que deseamos para las otras personas que tengan en este año así es que como va a ser el lunes de la semana que viene y no nos vemos les deseamos a todas las personas que nos escuchan que sean de la comunidad judía un Yanatova Umetuka y a los que no son de la comunidad judía que se acuerden de saludar a sus amigos que seguramente algún judío cerca tienen que es una fiesta muy muy importante para nosotros bueno vamos a cerrar nuestro programa de hoy pensando en cómo las TIC nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean ¿sí? ¿qué cosas podemos hacer con la tecnología para ayudar a los demás? sea cual sea nuestra formación nuestra experiencia el lugar donde estamos dentro de dos programas vamos a tener una invitada muy muy particular que lleva adelante un proyecto fabuloso por internet que se llama proyecto gratitud y trata de movernos enviándonos mensajes desde una plataforma convocando ciertos temas que nos mueven a recordar algo y a dar gracias por eso y esto les puedo asegurar que cambia la vida de mucha gente el tema de ayer era yo estoy participando como asistente era recordar aquellos momentos ¿sí? o qué momentos de nuestra vida tenemos para dar gracias y si tomamos un minuto y respiramos hondo y cerramos los ojos y traemos a la mente ese momento o esos momentos porque posiblemente sean muchos de nuestra vida en los cuales nos sentimos plenos y queremos dar gracias les aseguro que eso nos trae al momento actual una cantidad de sensaciones positivas y de endorfinas que nos hacen querer volver a generarlos entonces para cerrar este programa los invito a que recuerden esos momentos por los cuales tienen que dar gracias y pensando en mi vida hay muchísimos muchos obviamente tienen que ver con la familia pero hay uno muy importante que tiene que ver con las TIC y cuando las TIC llegaron a mi vida porque eso cambió mi manera de trabajar cambió mi profesión docente pero cambió también mi realidad porque hoy me dedico a algo totalmente distinto a lo que trabajaba hace 10 años atrás y a lo que soñaba hace 10 años atrás hoy llegando casi a los 50 años tengo 48 tengo muchísimos proyectos que hacer con y gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y en este último tiempo les puedo asegurar que se agrandó mi red de contactos enormemente con gente especialmente de Centroamérica que tiene los mismos intereses y los mismos proyectos e impulsos y esto genera cosas muy positivas así es que les recomiendo que si todavía no se metieron en el mundo de las TIC lo hagan y si lo están haciendo que generen proyectos que traigan bienestar a su familia a ustedes mismos y a su comunidad saludos y nos vemos el miércoles la vez que viene en Bien TIC y y y y y y